Chiapas, seguimos en la investigación, en el caso de Chiapas salieron unos videos en donde se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas, piden que se les destituya. Ahora, nosotros lo que pensamos en este caso es primero que se libere a los detenidos, primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición que se libere a los detenidos, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes. Y la autoridad del estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Entonces, vamos a investigarlo como investigamos todos los casos en donde hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos. ¿Entonces no se les separarán los trabajadores recientes? No, primero, queremos que liberen, porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar. O sea, son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados. Y si ellos dicen, lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos, la autoridad competente, esto es el gobierno del estado de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos, si no, no, permítenme. Y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal. Pero tienen que liberar a los que tienen secuestrado y son inocentes. Así de claro. Y nada de que es un asunto de la autoridad local. No. Es un asunto que tiene que ver con todos. Es un asunto que tiene que ver con la seguridad pública. Que tiene que ver con el gobierno federal. Que tiene que ver con todos los mexicanos. No podemos permitir eso. Entonces, ojalá y recapaciten, no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto. Eso es otro asunto. No tiene nada que ver con gente inocente.